Aquí me tienes, Marusham. Aquí me tienes, Marusham. Que ya llegue de la Habana. Que ya llegue de la Habana. Voy, cómprate un esmaldeñes y un oriupala, manzana. Y también traje conmigo a una mulata cubana. Para que me siga el felecho y me afile el agua daña. Marusham. Marusham. Marusham.